¡Cantando! Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en mi Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegra en mi Si yo estoy feliz Es porque tú estás en mi corazón ¡Amado Jesús! Alzando mis manos te alabaré, en tu presencia me gozaré Alzando mis manos te alabaré, en tu presencia me gozaré Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en mí Mi corazón confía en ti, mi corazón se alegra en mí Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Yo sé que me ayudarás, tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás, por mí tú vendrás Para ti ¡Vuelva! ¡Sí, yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh!